¡Palestina! 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 Día de manifestaciones multitudinarias en todo el mundo en apoyo del pueblo palestino en las palmas de Gran Canaria. Cientos de personas se concentraban en el Parque San Telmo. Los manifestantes exigen a Israel que cese sus ataques contra la población civil en Gaza y requirminan a los países occidentales la falta de contundencia con el gobierno de Netanyahu. ¿Qué tal? Muy buenas noches y cordura y mesura es lo que pide el líder socialista, el presidente del gobierno de Funciones, Pedro Sánchez, a los populares de cara a la convocatoria que han hecho para mañana de una concentración manifestaciones en todas las capitales del país contra la amnistía. Y a esa derecha me gustaría dirigirme hoy, al Partido Popular, para pedirles cordura y mesura. Junts vende sus votos carísimos. Que Sánchez compra al precio que haga falta. Y les invitamos a conocer a Darío de solo 3 años y enfermo crónico de síndrome nefrótico. Es una de las llamadas enfermedades raras. En la mayor parte de los casos se retrasa el diagnóstico por el propio desconocimiento que rodea estas patologías. La residencia de mayores de la frontera en El Hierro lleva más de 6 años cerrada por un proyecto de remodelación judicializado por múltiples fallos desde su origen. Ahora se ha decidido comenzar de cero para no perder más tiempo. Y acaba la jornada sin noticias del pescador desaparecido ayer en la costa del Confital, en las palmas de Gran Canaria. Efectivos de salvamento marítimo y la Guardia Civil han trabajado tanto por mar como por aire sin que de momento haya resultado. Y a estas horas las palmas de Gran Canaria, ahí el Festival Goma se encuentra en su pleno apogeo. Nos vamos hasta ahí en directo, Silvia Luz. Buenas noches. Hace apenas unos segundos acaba de comenzar a sonar en este escenario del Parque del Rincón los sonidos del timpista canario Irai Afonso. Y a estas horas miles de personas se congregan ya en este entorno del Auditorio Alfredo Craun para disfrutar de la música más internacional hasta bien entrada la madrugada. Y aquí en el sur de Tenerife, en el municipio de Aroná, son muchas las personas que han venido a ver a Quevedo. A eso de las nueve y media empezará la actuación del Gran Canario. Más de 22.000 personas llenan ya el Estadio Antonio Domínguez esperando por su último concierto de la Kira Española. Y apoyar, ya que es de nuestra tierra, hay que apoyar el Producto Canario. Recién encontré un lugar y pedir directamente a Barcelona. Es una locura. Más de 50.000 personas han participado en esta edición del Winter Pride de Mafalomas que celebraba hoy una gran cabalgata de fiesta y reivindicaciones en las calles del núcleo turístico. Una seta que reúne a turistas de toda Europa y que ha desbordado las expectativas de hoteleros y de la restauración. Es imagen en directo desde Ferraz justo una semana después de la primera concentración organizada a través de las redes sociales. En este momento hay algunos gases lacrimógenos que tratan de dispersar esa manifestación a las puertas de la sede socialista. Las dos últimas noches han transcurrido sin incidencias graves y mañana están previstas manifestaciones organizadas por el Partido Popular, a las que ya ha confirmado su presencia también líderes de Voxerá en todas las capitales de provincia de nuestro país. Hoy el presidente del gobierno en funciones, el líder socialista Pedro Sánchez, ha pedido cordura y mesura a los populares de cara a la manifestación que han convocado para mañana contra la anunciada amnistía al Partido Popular, dice que habrá firmeza. Ante las reacciones contrarias al pacto del PSOE, Junts, Pedro Sánchez en su participación en el Congreso del Socialismo Europeo de Málaga ha dado un toque de atención al Partido Popular. España solo puede ser gobernada si se reconoce el pluralismo político de su país y también su diversidad territorial. Y a esa derecha me gustaría dirigirme hoy, al Partido Popular, para pedirles cordura y mesura. Sánchez fue ovacionado dentro del recinto, sin embargo, fuera le esperaba una protesta de un centenar de personas. El Frente Obrero también se concentraba frente a la sede nacional del Partido Socialista y esta noche se esperan más movilizaciones. España, una, dos, y vuelta y una. El Partido Popular, por su parte, responde que acudirá a la manifestación de este domingo en toda España con firmeza y moderación. Él quiere asegurarse a toda costa su supervivencia en el poder. Y tenemos que preguntarnos, ¿qué va a ser lo siguiente? Junts vende sus votos carísimos, que Sánchez compra al precio que haga falta. Una concentración que cuenta con la participación de Vox. La votación de la investidura de Sánchez está prevista, en teoría, para la próxima semana. Más de 48 horas han pasado desde que arribará el último cayuco al hierro, en un año donde más de 11.000 personas migrantes han llegado a la costa de la isla. Esta pausa, en esta presión migratoria, sirve para agilizar el trabajo de limpieza del muelle de la restinga. Retirada de cayucos que se apilaban en la zona y también de residuos, como los más de 15.000 litros de combustible, que se han recuperado del interior de estas embarcaciones. Ya se ha hecho una encomienda a través de Traza, una empresa del gobierno central, para sacar fuera de la isla tanto los cayucos de fibra como de madera. Multitudinarias manifestaciones esta tarde en varios países europeos en apoyo al pueblo palestino. Mientras en Gaza, el mayor hospital que ya ha atacado este viernes, Israel, está rodeado por las fuerzas israelíes. Médicos sin frontera ha denunciado que la situación es catastrófica. No hay ni energía ni combustible. Son los miles de palestinos que un día más huyen por la carretera que va del norte al sur de la franja, aprovechando las pausas tácticas de Israel. Muchos vienen del hospital de Al-Sifa. Es el caso de esta mujer recién operada o de esta otra que había dado a luz a su bebé apenas unas horas antes. Es una zona de guerra. Hay bombardeos continuos desde hace 24 horas. Cuenta en un audio un médico desde dentro. El Ministerio de Salud Gazaty denuncia que dos bebés han muerto en las incubadoras por el corte de energía. Israel argumenta que Jamás utiliza este centro para refugiarse. Mientras, los milicianos de Jamás siguen luchando cuerpo a cuerpo con los soldados israelíes que hay en el territorio. También continúan los bombardeos, tanto en el norte como en el sur. Así ha quedado este edificio en la ciudad de Rafa. Muchos de los cadáveres están siendo enterrados en fosas comunes. Los líderes árabes que se han reunido este sábado en Arabia Saudí para tratar el conflicto han exigido el fin de la agresión. Miles de personas han salido en Bruselas, París o Londres para mostrar su apoyo a Palestina y pedir un alto al fuego. Aquí en las palmas de Gran Canaria, cientos de personas han salido también esta tarde a la calle para mostrar su apoyo al pueblo palestino y denunciar los ataques de Israel sobre Gaza. Bajo el lema Canarias con Palestina han salido desde el Parque San Telmo hasta la delegación del gobierno. Reclaman un alto al fuego inmediato en la franja y el cese de la violencia a la población civil. Denuncian también el silencio o el apoyo de los gobiernos de Occidente. No se puede justificar nunca la violencia de ninguna manera. Muchísimo menos quedarnos impasibles frente a un genocidio que está ocurriendo en Gaza delante de todos nuestros ojos. Y ese monstruo está siendo alimentado por el silencio de los gobiernos que callan o respaldan a quien agrede permanentemente. Durante toda la jornada ha seguido en la bahía del Confital, en las palmas de Gran Canaria, la búsqueda de un hombre desaparecido desde ayer al mediodía en esta zona. Efectivos de salvamento marítimo y de la Guardia Civil, tanto por mar como por aire, buscan a esta persona que fue vista ayer por última vez mientras pescaba en este punto del litoral de la isleta. Oleada de incidencias relacionadas con hackeos de cuentas de WhatsApp. Las principales islas afectadas son Tenerife, La Gomera y La Palma. Numerosas personas denuncian que están recibiendo mensajes de personas con SIDAS que les exigen códigos de verificación de la aplicación. Para evitar el fraude se recomienda no compartir este tipo de claves. Lo alertan desde el Observatorio de Delitos Informáticos de Canarias. 121 personas han sido detenidas en nuestro país en una de las operaciones más importantes contra la pornografía infantil. Todo el material intervenido en el operativo, miles de archivos de contenido pornográfico y pederasta, va a servir para identificar posibles nuevas víctimas de abuso sexual o contactos de los detenidos que conformen una red de pederastas. La operación ha requerido la participación de 46 unidades territoriales de agentes especializados en ciberdelincuencia. Los 121 arrestados hacían uso de la misma plataforma digital para obtener y compartir este contenido. Muchos de ellos representaban o se podían ver menores de muy corta edad y en algunos casos con extrema violencia. El 90% de los cuidadores de las personas dependientes son familiares directos, el 89% mujeres. Lo más habitual es una única persona que se encargue y asuma el rol de cuidados. La mayoría está sobrecargada. Hoy conocemos cómo lo vive Antonio. Antonio es trasplantado renal desde hace 16 años. En 2019 a su mujer, Ana María, le detectaron un cáncer. Desde entonces su vida cambió. Él es el responsable de cuidarla. Estoy 24 horas al día con ella. Bueno, tengo momentos en que vienen y están con ella un rato para yo poder hacer, gestionar cosas, para muchas cosas, para hacer la compra. Porque claro, no es el solo cuidado, sino es el total de la casa lo que lleva uno al final. Muchos cuidadores padecen el síndrome del quemado. Si sentimos una emoción de ira, de rabio, de frustración, es totalmente normal. Tienen que salir del círculo, no pueden estar 24-7, por mucho que la persona dependiente lo necesite. Siempre es bueno que trabajen en relación con otros profesionales que las puedan ayudar. Eso fue precisamente lo que hizo Antonio. Acudió al curso cuidando a la persona cuidadora impartido por el Ayuntamiento de Valleseco. Allí le dio sentido a todo lo que estaba viviendo y sintiendo. Me hinchaba a llorar y preguntaba por qué él, por qué. Esa pregunta nadie te la va a contestar en la vida. Lo que tienes que pensar es qué haré para seguir bien y seguir para adelante. Aprender a gestionar las emociones y cuidarse a uno mismo son clave para poder cuidar a los demás. Y hablamos ahora del síndrome nefrótico. Darío es una enfermedad rara que provoca trastornos renales y en algunos casos puede llevar a los pacientes a someterse a un trasplante de riñón. Hoy hemos conocido uno de esos casos, el de un niño de tan solo tres años. ¿Qué es el problema que tú tienes? ¿En dónde? Tengo un problema de riñones. Con tan solo tres añitos, Darío reconoce que tiene un problema en sus riñones. Una enfermedad rara conocida como síndrome nefrótico que le fue diagnosticada hace un año. Es cuando eliminan las proteínas de los riñones por la orina. Los riñones se le convierten, los filtros pequeñitos se le convierten en grandes y hacen que eliminen todas las proteínas de la sangre. La mayoría de los diagnósticos de este tipo de enfermedades se producen en la edad infantil y limitan la vida de los pacientes, ya que causa un impacto no solo sanitario, también social y psicológico. Esto ha llevado a crear la Asociación Española de Síndrome Nefrótico Infantil, que reúne en la actualidad a más de 80 familias. Hay muchos niños que terminan en diálisis y trasplante. Contante con nosotros, que por lo menos ahora tenemos ayuda, estamos haciendo una ayuda psicológica, familiar. Poder hablar con otra persona, que es lo que nosotros pedíamos. Por eso quieren dar visibilidad a la Asociación AESNI, de manera que los afectados puedan encontrar la información y el respaldo que necesitan frente a este tipo de enfermedades. La residencia de mayores de la frontera en El Hierro lleva más de seis años cerrada por un proyecto de remodelación judicializado por múltiples fallos desde su origen. Ahora se ha decidido comenzar de cero para no perder más tiempo. Desde 2017, la residencia está cerrada, las obras inacabadas y los mayores reubicados en otros centros de El Hierro. Ante esta situación, el Cabildo ha decidido finiquitar el contrato con la empresa adjudicataria del proyecto original. Negociamos con la empresa la resolución del contrato y ya se ha solicitado y se está en el trámite necesario para poder resolver ese contrato de obra. El consejero de Derechos Sociales se reunió con la plataforma que desde hace años reivindica terminar la residencia en el tiempo y forma que se habían prometido. Nosotros le hemos trasladado que no vamos a abrir la residencia mañana y eso deben saberlo y nosotros no vamos a mentir. Tengo noticias con que ya se desprendió de la empresa, que era lo peor. Claro, pero ahora hay que empezar de nuevo. Entonces, por lo menos tenemos mucha más esperanza. Se comenzará un nuevo proyecto para acometer las obras lo antes posible y tener una residencia adaptada a los nuevos tiempos y necesidades de los usuarios. En Canarias se duplica el número de abonados que tiene placas solares en este 2023. A falta de un mes y medio para finalizar el año, las conexiones de autoconsumo eléctrico en las islas ya superan las 11.000. Eso es un 123% más que el año pasado. Hoy conocemos el caso de un particular que desde hace seis meses la factura de la luz no le cuesta nada. Estas 12 placas solares instaladas en una vivienda unifamiliar han permitido pasar de pagar 180 euros mensuales en la factura de la luz a cero euros. Ya llevo seis meses a cero, he ahorrado bastante. Además tengo una calefacción eléctrica en casa y bueno, bastante esto es fiable en este caso. Y más desde que tengo unas baterías acumuladas. Porque gracias a estas dos baterías de litio almacena el exceso de energía que no consume y tiene varias opciones. El almacenamiento nos va a permitir acumularlo ahí para cuando lleguemos por la noche y hagamos uso del calentador eléctrico, de la comida, de lavaplatos, de la lavadora, de todos esos electrodomésticos, pues salga ya de la batería. Tenemos el autoconsumo directo, el almacenamiento en batería y luego damos un tercer paso más con lo que hablamos de la batería virtual y el monedero. Y va acumulando lo que yo le vendo a ellos. Ha acumulado en su monedero unos 70, por encima de 70 euros para aprovecharlos en los meses más desfavorables cuando la generación no va a ser suficiente. O para aplicarlos también a un segundo o tercer suministro que el cliente pueda tener. O incluso depositarlo en la red y recibir bonificaciones en las siguientes facturas. Hay muy pocas cosas donde tú inviertas y desde el minuto cero veas el resultado. Canarias duplica las conexiones de autoconsumo en 2023 teniendo activos más de 11.200 clientes. Y vamos con tradición. El Ayuntamiento de la Villa de Tegueste celebra la siembra tradicional de trigo poniendo en valor el saber de los canaderos del municipio. En especial de los guayeros de Aguavite que trabajan para no perder el legado del método tradicional de arado del terreno. Tegueste celebra la siembra tradicional en un acto reivindicativo para no olvidar cómo se debe trabajar la tierra con métodos típicos. Aquí lo que estamos haciendo es sembrar la tierra como se hacía antiguamente con los animales. Y nada, un método, en teoría sencillo, la práctica no tanto, ¿no? Pero se le echa el grano a la tierra como en este caso ya lo tienen echado con un, bueno, aparato no se llama, con un cementero que le decimos que es como un saco para meter el grano. Va un señor que lo va echando el grano y después pasamos con el arado y ya se va tapando el grano. Un legado que pone en valor el saber de los ganaderos del municipio. Todo ese proceso es bueno que la gente lo conozca y lo sepa porque debemos devolver un poco a lo que se hacía antes, ¿no? Nuestro mayor propósito de todos los ganaderos que estamos aquí y los que no están es que se siga el legado, que se siga con nuestras tradiciones. Y que como todos los años se espera recaudar el trigo sembrado en este encuentro para donarlo al ayuntamiento. Y sembramos el trigo este es para después a las personas que más necesitadas del ayuntamiento se cosecha este trigo y después se la secó y se les da. Esta edición cuenta con la colaboración de la CUAC Canarias que aporta el grano sembrado para difundir y fomentar las tradiciones ganaderas entre la población. La Palma celebró este sábado el fin de la vendimia con la jura de la pipa, una celebración a medias porque la cosecha ha mermado este año. Han pasado de casi un millón y medio de kilos de uva a la mitad. No ha sido fácil el año para el sector vitipinícola de La Palma. Altas temperaturas, vientos y un incendio que ha provocado que la isla haya tenido una de sus cosechas más bajas, recolectando poco más de 750.000 kilos. Prácticamente el 40% de la producción que recibe el Consejo de Reguladores de esta zona y que se vio muy golpeada por esos dos accidentes que tuvimos, el fuego y la ola de calor imprevista. Pero esto no ha impedido que se haya elaborado el nuevo vino que ya ha sido bendecido y probado tras la jura de la pipa en Tijarafe. José Tavares, con 94 años, ha sido durante décadas el encargado de esta misión, mientras su sucesor se prepara para continuar la tradición. Una tradición que viene de muchos años y entonces no se puede abandonar. La verdad que es bonito. Más que lo viví de mi niñez con mi abuelo. Una celebración que ha reunido agricultores y vecinos. Es bueno recordarlo para que los jóvenes vean que todavía hay viña. La esperanza es que el próximo año sí sea bueno para el sector y recuperar la cantidad de cosecha habitual que permita seguir elaborando uno de los mejores vinos del mundo. Y la Virgen de Guadalupe, patrona de La Gomera, continúa con su peregrinación por la isla. Hoy partía de Arure y era recibida de nuevo en Vallermoso, concretamente en el barrio de Epina. Allí se llevó a cabo el tradicional cambio de bastones entre municipios. Seguidamente fue trasladada la imagen hasta el pueblo de Alojera, donde la morenita de Punta Llana se encontró con la imagen de San Bartolomé, patrón de esa localidad. En su parroquia se celebró la misa en honor a la Virgen. El lunes será trasladada hasta el casco de Vallermoso. Y desde luego que ahora cuando empecemos hacia el barrio de Alojera, pues ahí veremos uno de los momentos más importantes que la Virgen puede tener en un barrio. En este caso el de Alojera, donde todo el conjunto de sus vecinos y vecinas se ha movilizado para recibir, como no puede ser de otra manera, de gala a la Virgen de Guadalupe. Tierra quemada es una novela que narra cómo la gente humilde vivió los seis años que duraron las erupciones en Timanfaya. El libro escrito por Nieves Rodríguez y editado por Ediciones Remota está perfectamente documentado y tiene como base, entre otras, la tesis doctoral del historiador José de León. El 1 de septiembre de 1730, una mujer tiene un extraño sueño. Una boca de fuego se abría en la montaña y la tierra se quemaba. Días después, el volcán estalla, desconcertando a la población. Antes no sabían qué era, si era un ataque pirático, si era que arribaban los barcos a hacer raza. Los seis años en los que el infierno en la tierra ubica su sede en Timanfaya tiene consecuencias devastadoras. Casi 21 pueblos que sepultaron en el siglo XVIII con más de 500 personas. Entonces la curiosidad, saber cómo esa gente vivió, cómo lo sufrió, yo creo que ahí había una historia. Nieves recrean sus páginas, la desazón y el sufrimiento de aquellos a los que el fuego y la lava arrebató lo poco que tenían. Quise hablar sobre todo del miedo, de la desesperación, de cuando la gente pierde todo, se queda sin casa, sin terreno, sin vivienda, sin nada, y tienen que salir y huir y emigrar como lo hicieron los de Lanzarote a otras islas. El libro también narra las vivencias de mujeres fuertes y misteriosas. No quería ser un personaje víctima, sino una mujer, pues eso, redentora, como somos las Canarias, fuertes de carácter. Después de casi 300 años de que ocurrieran las erupciones, se mantiene este conmovedor paisaje que inspira una primera novela, que cuenta esta historia de Tierra Quemada. En el sur de Tenerife, 20.000 personas llevan esperando horas la salida al escenario de uno de los músicos canarios de más éxito que vedo. Allí cierra esta noche Lidia Lorenzo, su gira de presentación del trabajo Donde Quiero Estar. Así es, buenas noches. El ambiente festivo está asegurado y es que ha habido varios DJs que están precediendo la actuación de Quevedo. Más de 22.000 personas están esperando a ese concierto que comenzará a las 9 y media, el último de su gira española. Un concierto que, por cierto, no quedan entradas. El cantante Quevedo va a ofrecer algunos de sus éxitos más conocidos, como Ahora y Siempre, o Colombia. Éxitos en plataformas como Spotify, con más de 33 millones de reproducciones. Y esta es la última actuación de su gira española, por eso está creando gran expectación. El último concierto antes de dar el salto a América, donde ofrecerá su primer concierto de Shakira el próximo 23 de noviembre. Saqué la entrada pensando que tocaba en Barcelona y tocaba en Tenerife, así que me vine por acá. Que no es esa letra normal, vulgar, sino eso que te inspira y te gusta. Y apoyar, ya que es de nuestra tierra, hay que apoyar el producto canario. ¡Que la noche se intibere! ¡Vengo la verdadera! Y día grande en el Winter Pride de Maspalomas. Esta tarde más de 20.000 personas han participado en la Marcha del Orgullo. A esa le han seguido conciertos en el escenario situado en el centro comercial Jumbo. Es un festival multitudinario que tendrá un impacto en la economía del sur de Gran Canaria de unos 80 millones de euros. La Marcha del Orgullo del Winter Pride Maspalomas pretende reivindicar los derechos del colectivo, promoviendo valores como la igualdad, la comprensión y el respeto. Eso sí, siempre en un ambiente muy festivo y participativo. Y es que el Winter Pride Maspalomas se ha posicionado como uno de los festivales del orgullo de invierno más conocidos a nivel mundial. Nos visitan desde todos los rincones del mundo. Un paraíso de tolerancia que en una semana estima recaudar en torno a los 80 millones de euros. Los comercios de la zona afirman que no dan abasto. Es el año más fuerte de toda la historia. Yo veo el doble o el triple de caja. Hay un montón de gente, sí. Antes de que hayamos abierto, la gente ya está sentada aquí esperando para consumir. La organización del Winter Pride Maspalomas calcula que la afluencia de públicos ha incrementado al menos un 25%, rondando los 50.000 participantes, turistas que vienen a disfrutar de una semana de vacaciones y que dejan una media de gasto de 2.000 euros cada uno. Estamos generando mucho turismo para Maspalomas y Gran Canaria. Tras la marcha del orgullo, los conciertos vuelven al centro comercial Jumbo Epicentro del Festival con actuaciones durante buena parte de la noche. Segunda y última jornada del Festival, Arena Negra en Fuerteventura. Hasta ahí nos vamos a ir en directo, María Asensio. Ya ha empezado a sonar la música, se escucha de fondo ahí en esa playa de Gran Tarajal. Sí, segunda y última noche, tras el paso en la noche de ayer viernes de Fangoria, Efecto Mariposa, Pedro Capó y La Regadera. Hoy es el turno de Paula Mateos, encargada de abrir esta noche y que se acaba de bajar del escenario en estos momentos. Oscar Martínez, DJ y presentador del evento, se encuentra ahora poniendo música para que todos puedan bailar y dar paso al barrio que con su famoso sombrero repasará su trayectoria sobre el escenario con la voz del celu. Tras él, tomará el relevo el canario Fran Baraja y para finalizar la jornada, Muchachito Bombo Infierno. De esa manera, esta tercera edición del Festival, Arena Negra, se despedirá de la playa de Gran Tarajal tras un fin de semana intenso. Pero aún queda una larga noche por delante de música en directo para las miles de personas que se esperan pasen por aquí en esta noche de sábado. Y volvemos hasta el Festival Woma de las Palmas de Gran Canaria donde a estas horas, Silvia Luz, miles de personas ya están bailando y disfrutando de ese Festival de Músicas del Mundo. Sí, buenas noches y todo ello pese a la lluvia que comienza a caer en las Palmas de Gran Canaria, invitada habitual también del Festival Woma. Suena ahora mismo sobre el escenario de este Parque del Rincón. Irai Afonso. El trinclista canario está cumpliendo con la promesa que hacía esta mañana de hacer pasar un buen rato al público, asistente público, que lleva frecuentando esta zona del entorno del auditorio Alfredo Krauss. Desde primera hora de esta tarde inauguraban la noche. Los africanos Mamá África van y serán los británicos. O los que pongan el cierre a esta trigésima edición que tendrá su pise en el día de mañana porque también volverá a sonar la música en este entorno del auditorio Alfredo Krauss. Al principio teníamos como las duditas esas de, claro, te lo quitan desde Santa Catalina, pero ideal. Siempre uno tiene nostalgia por lo anterior y piensa que es mejor, pero se da cuestión de darle otra oportunidad. Vamos a ver. Lo veo mucho mejor, más cómodo, más accesible y yo qué sé, veo que hay un ambiente muy familiar. Se hace raro que no sea el parque, pero bueno, pero está muy bien montado, está muy bien. Me podría acostumbrar a esto. Terminamos y nos vamos a ir en directo desde esa plaza de la música a las Palmas de Gran Canaria donde sigue el Festival WOMAC, que cumple además 30 años de ediciones en las Palmas de Gran Canaria. Terminamos enseguida información deportiva y luego del tiempo. Pasen muy buena noche. Sean felices. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!